qué onda gente cómo están buenas noches chacro rasengan nuevamente hola estoy grabando muy tarde pero bueno qué sé yo tengo bueno vamos a ver lo único que tengo es esto esta mañana había agarrado pero me olvidé grabarlo así que nada gente voy a hacer esto vamos a hacerlo acá tengo cuánto llegué? 2 billones che porque ese tiene nombre invisible ya lo he descubierto bien vamos a hacer rápida esto bien vamos acá acá es 1 2 vamos a hacer esto tengo mucho acá para gastar perfecto 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 bien a ver bueno supuestamente bueno bien ahí me dieron mucho supuestamente mañana dan los ganadores del sorteo de discord vamos a ver que tal va la verdad pero bueno muchos se quejan de que los free to play no tienen recompensas cuando antes cuando empecé yo la sufría mucho más en este juego pero los free to play hoy en día tienen mucha más ventaja de lo que yo cuando empecé por eso no lo entiendo de que se están quejando cuando antes era mucho más complicado pero bueno vamos a hacer esto me gusta caishuja la caguya caguya esta caguya es muy buena gente esta muy ópera caguya vamos a tirar este es que lo voy a morir lo voy a morir porque dice que termina en 48 horas pero yo voy a marcar a este cada 24 horas voy abriendo no lo voy a morir 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 pero bueno que lo cambien después le veremos en un futuro pero bueno vamos a hacer esto perfecto y acá me falta un poquito y listo acá creo que es el título bien acá salió el nuevo Kakashi hasta mañana eh vamos por acá bien acá que me quedo hacer perfecta event obviamente que este lo estoy haciendo así no más gente ya saben que después vamos a ver la forma rochimaru race estoy quinto pero ya lo supero esto me re olvidé gente me ya olvidé agarrarlo ayer vamos a hacer el bonus uy mira me pasé dos días me olvidé? ya lo de mi me olvidé ayer bien acá necesito ver si lo supero o no hoy tengo más todavía bien bien a ver si llegamos nos vemos perfecto acá me quedan poquitos me quedan uno y dos perfecto me quedo un largo camino pero ahí lo vamos llevando ahora acá si llegamos si tengo no tengo ocho bien y que más esto bien vamos por acá cuando cumpla 40 lo hacemos de acá pues hay muchos eh vamos a agarrar a 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 Daima ya está en la B Pobre Daima Sí que es London Oh, no vi que tenía ¿Qué tienes, boludo? ¿70 millones sacó? What the fuck, man ¿Cómo hace acá tanto, boludo? What the fuck Bueno Y yo entiendo como mierda me sacó tanto Pero bueno, que la use What the fuck, man Voy a ir acá A ver si hay otro por acá que yo llevo a las 10 o las 12 Ahí está el punk Ay, no, tengo más tiempo Bueno, ya salvo Mr. Punk Venga 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 Y acá nos borra los 150 Es un ahorro interesante Obviamente que hay que ver si llegamos a los 100 tiros Eso no vi Si llego a los 100 tiros A ver cuántos tengo A ver si llegamos Y se termina mañana Ah, me falta uno solo Ahora me faltan 5, 10, 15 Sí, se llega Sí, se llega Sí, se llega No Tengo esto Y acá tengo unos cuantos para hacer Me faltan solo 2 Y ya llego a los 140 millones Que es el registro que quiero llegar De acá De acá Sigamos normal Mañana se reinicia esto Así que Por suerte no hay ningún atrevido Que me quiso subir Sigo top 5 Me han atacado Parece ser Pero bueno Acá estoy Esto Sigamos igual Esto va a ser lo sencillo Así que Apresten truquito El truquito es Apresten una vez Eso Supuestamente en 2 días Aparece los summons Nuevamente Y el element de summon Como que solamente Voy a hacer los Los comunes No voy a hacer los especiales Los especiales voy a hacer En el caso Que no tenga queso Pero Quedé contra Saki Apresten que acá me gana Saki Sin dudarlo Porque Saki está muy zarpado Muy zarpado Saki Muy OP Lo único por ahí Es el top O lo igual Lo único que haces aquí Es Poner lo nuevo que hay Lo dejo Lo dejo El resto No puedo hacerle nada Bien ¿Qué pasó? Se dejó el volumen Vamos a hacer ahora Este ya está Vamos a hacer este Acá depende si Llego o no Aunque con todo lo que tengo No, no voy a llevar Ni en PD Pero bueno Que si Yo lo dejo Bien Por suerte Está creciendo Otra vez las vistas Antes tenía muy pocas vistas No sé qué pasó Se habían caído A ver si seguían Que suba Vía por medio Está bien Voy a subir Vía por medio Para no cansarnos Vía por medio Perfecto Bien Tengo ganas de gastar unos paquetitos por lo menos 3.000, 4.000 yo me di cuenta que no voy a llegar el top me di cuenta que no llego hay que decir si sacan a Boruto del futuro no se que ver ese ha sido los 140.000.000 y ese es un logro importante en la cuenta te dan en cuenta que después va a faltar otros 10.000.000 extra para poder subirlo hasta el precio de 200.000.000 yo se que si subo esto, subo 1.000.000 ok ok faltan 2 minutos y se resetea bien 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 o sea no me faltaría miento no lo estaríamos estaríamos faltando 7.000.000 pero ya veremos como lo subimos lo último lo vamos a subir con con el árbol del gremio lo subimos con eso y listo y todavia me queda un monton de subidas armas el set de cada uno un monton de cosas cuanto subimos aca quedo 8.000.000 2.000.000 solo faltarían como unas 5 bolsas vamos a comprarlas hoy sí vamos a comprarlas unas 6 bolsitas no es mucho podría ser peor otras 5 bolsitas en teoría ya llegamos en teoría todavía ni me fijé si acá llegué esto ya lo veo completo esto está reiniciado bien bien esto también se reinició va a abrir las bolsas una 7 la vemo la vemo una falta es una 1 bolsita bueno comprimos aca ahora puedo decir que no hablo inti una sola me falta em otro voy que no está la verdad que no va a salir ah esta otra por la jugula Dudo que me hubiera alcanzado, pero bueno Bien, ya comenzamos En teoría llegamos ya Así que, con eso no me alcanza Y oficialmente La cuenta tiene 140 millones Ahí lo vamos a poner Bien, ya está Vamos a hacerlo de cabulla Bueno, aquí ya no es esto Falta poco, pero vamos a ir Falta esto Bien Llevamos 140, este tiene que estar en 30 30 millones ya mi Naruto 30 millones ya Uy, tengo 10 Uy, mira Ya casi lo activo Este ya lo puedo subir Lo ideal es subir acá a calle Este falta mucho Muchísimo Lo ideal es subir acá a calle Pero ya cuando lo suba a Tierra 2 lo van a ver Ahora oficialmente Tengo Bueno, tengo 140 millones Bien Y el otro Creo que acá no tengo mucho 290 Ah, 290 Acá vamos a tirar Un lugar Cuando se halla De nada Claro Un lugar Casi Tengo Con Un lugar Tengo Dice Un lugar Que De y de acá es esto, vamos a tirar eso y ya que está, agarramos todo bien, tiro un poco bien bien, perfecto, ya que no se va a faltar bien, ya que está listo, esto está al baile y de acá, el 8 marubais, acá me dais en teoría acá me dieron 9, vamos a agarrarlo ahora ya con esto, sumo al 23 bien, tengo que tirar por 10 acá tocó la tortuga, sí señor acá me queda menos tiempo acá tengo 10, a ver, menos voy a llegar a tomar como, tiene este grato tengo que ir por 4 de tortuga listo, próximo objetivo sacar eso y a ver acá si tenemos algo tenemos acá no se que es, a ver es guerrero creo que acá ya tenía o no? no, mira, no lo tiene me sirve me sirve me sirve vamos a subir el peor eso voy un poquito pero bueno, personalmente ya tiene 27, ya tiene la fin tranquilamente yo pongo la formación original pero no tengo más poderes creo no atacar alguna de acá la formación original ya no lo que la calle ah no, todavía no bien dejato un poquito a Kisame y ya lo puedo reemplazar a Kisame así que bueno gente estamos ahí cualquier cosita ya saben via WhatsApp via WhatsApp por el grupo y los voy a ayudar ahora vamos a cambiar aquí vamos a poner a a Chowie a Chowie a Chowie Chowie voy a ver si lo subo hoy o lo subo mañana este lo voy a subir lo voy a subir así que cuídense y nos vemos pronto chau chau chau